Esto es todo lo que debes de saber sobre el Festival de Verano 2023. A partir de este viernes 28 de julio y hasta el 13 de agosto, los leoneses podrán disfrutar del Festival de Verano 2023, que tendrá entrada gratuita para disfrutar música, delicias culinarias, juegos y espectáculos en zonas del Distrito León y Poliporum. De domingo a miércoles abrirán sus puertas a la 1 de la tarde y cerrarán a las 10 de la noche, mientras que de jueves a sábado el horario se extenderá desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Habrá algunas actividades con temática de playa, como juegos, talleres, un gran arenero e inflables. En la velaria de la feria habrá conciertos gratis de artistas como Cristal Mesa, Chile, Criminal Zones y más. Abrirán sus puertas a las 4 de la tarde y cerrarán poco antes de la medianoche, para asegurar un ambiente totalmente familiar. Mientras que en el palenque de la feria se activó una promoción del 2x1 en localidades generales del festival para ver artistas como Kevin Rondán, Terrícolas, Coyote y otros. También habrá emocionantes partidos de fútbol rápido, organizados por la Deportiva del Estado, y un fantástico stretch musical que comenzará desde la 1 de la tarde. ¿Irás a la feria de verano? Déjanos tu comentario.